Antes de que empiece con este video, quiero decir que a partir de este lunes, todos los lunes va a haber video relacionado de algo con mi vida Yo contándoles algo de lo que está pasando en mi vida, ok? Como lo que lo voy a contar ahorita, así que vamos a empezar con este video ya Estoy seguro amigos, que ya les he mostrado un par de veces esta foto Este soy yo, esta es mi hermana, este es mi hermano y este es mi papá Estamos en Canadá, creo Así es, este soy yo a los que 12 años, lo importante aquí es que quieren que vean mi boca Tenía brackets Y el día de hoy, amigos, como 15 años después Tengo brackets otra vez ¡Hey! ¿Qué veo? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas Amigos, híjole, como que me da un poco de gracia hacer este video por los videos que he estado haciendo estos últimos meses Porque, híjole, o sea, se va a estar riendo de la transformación que estoy teniendo en mi vida Desde, pues que, físicamente Pero es que había dejado muchas cosas a un lado y las había estado postergando Y ya ahorita es momento de, pues, ponerlas en la acción Una disculpa por mi pelo, amigos, perdón Ya no sé cómo acomodar esto Yo sé que ha habido muchos cambios en mí Espero que todos los estén aceptando bien Pero así es, tengo brackets Miren nada más eso Miren nada más eso Ahorita les voy a contar qué es lo que pasó Simplemente, ya vieron, a los 3 años tuve brackets Ahorita otra vez tengo brackets Era algo que quería hacer desde ya hace unos años Y ya por fin lo hice Así que vamos a ese día, hace menos de una semana En la que me pusieron los brackets Oigan, pues voy a ir aquí a donde está el consultorio Me van a poner brackets Y, pues, así es Un tema que yo pospuse por muchos años Porque me da pena tener brackets a los 20 años Lo voy a tener a los 28 años Nunca se pospongan cosas Háganlo, el tiempo pasa muy rápido Muy bien, vamos a ponernos brackets Así que me salí de la camioneta Cerré la camioneta Empecé a caminar y me acerqué al edificio Un poquito más elevador Le piqué el elevador Se abrió el elevador Entré, me puse modo selfie Y entré al consultorio Miren nada más Aquí es donde me van a poner los brackets Esos son los brackets Como pueden ver son transparentes o blancos No sé cómo se puede decir Aquí, pues, te enjuagas la boca y tiras el agua Estas son cosas de miedo No, no sé qué, no son de miedo Y este soy yo, ahí acostado Listo para ponerme brackets Me abrieron aquí la boca Y aquí pueden ver mis dientes todos chuecos Pero algún día se van a arreglar Yo sé que sí Y aquí tenía esto No sé para qué era Como para preparar los dientes Ya no está Ah, era para limpiar Los día me acordé Para una pequeña limpieza, creo Él es el Dr. Mario Que es el que me va a poner los brackets Y ese soy yo Con lentes y con la boca abierta Muy chistoso Aquí me están limpiando Cada uno de los dientes Y ya tenía los brackets Vean, ahí ya tengo los brackets O sea, cada bracket Es su respectivo diente Como pueden ver Y mientras preparaban El alambre que me iban a poner Yo estaba rarísimo Sentía muy raro, amigos En verdad, la boca toda seca Y bien extraño se sentía Y bueno, ya me pusieron el alambre Y luego me estaban poniendo las ligas Para sujetarlo Sí, miren Ahí está el alambre Como pueden ver Y las ligas Estaba bien rara mi boca Y ahora sí Ya tenía los brackets puestos, amigos Ahí están ya puestos Entonces, ok Sí A los 13 años Tuve brackets ¿Y qué fue lo que pasó? Que tenía una sonrisa perfecta Mis dientes estaban perfectos Pero lo que sucedió Años después Como a los 16 años Fue que me empezaron A salir las muelas del juicio Y me salieron Muy chuecas En vez de salir hacia abajo Salieron así O sea, literalmente Empujando todos los dientes Arriba y abajo Y me las quitaron Pero los dientes Ya estaban chuecos Y se enchuecaban Cada día más Híjole Es que hasta comer huevito Es complicado Con brackets Se te queda todo aquí Aparte ahorita duele Porque están bien apretados Y aquí se te queda el huevito Y ese es de hacho Es complicado Ya a los 20, 21 años Pensé en tener brackets otra vez Pero dije No, ya estoy muy grande Para tener brackets Qué pena Y ahorita a los 28 años Tengo brackets O sea No hay edad No hay duda Pasa nada El tiempo pasó muy rápido Por eso Fue que recurrí A los brackets Detrás de los dientes Los brackets linguales Que muchos de ustedes Me conocieron Con esos brackets Tengo brackets Por atrás de los dientes O sea A veces le hago un video así Son brackets linguales Abajo tengo normal Y si quieren Puedo hacer un video Con mi experiencia De brackets linguales Pero realmente Yo tuve brackets A los 13 años Como cualquier puerto Pero me los quitaron Y ya Bueno Eso ya se los conté No sé si pudieron notarlo Pero hablaba muy raro Y era porque obviamente Tenía pues brackets Atrás de los dientes Y me acuerdo Que ahí recibí Un chorro de bullying Que decían Ve todas las con una papa En la boca Y a lo mejor Pues los acá de Monterrey Hablamos un poco Con una papa en la boca Pero aparte Ponle ahí frenos Brackets Alambres Atrás de los dientes Pues estaba más cañón Pero cuál fue mi experiencia Con los linguales En mi opinión Son bastante caros De hecho Creo que son los brackets Más caros No los ponen En cualquier ciudad A lo mejor ahorita sí Pero hace 6 años No los hacían en cualquier ciudad Es mucho más tiempo Son como 2 años Que tienes que tener los brackets Lo bueno Es que no se ven Entonces aunque los tenga 6 años Pues no se ven Pero pues no está tan padre Tenerlos tantos años Y no son tan cómodos Porque están aquí atrás Pero obviamente Son muy estéticos En mi punto de vista Lo importante con brackets Es que sea lo más corto posible Y ya Lo que sucedió en mi caso Fue que Cuando llevaba Algunos meses con los brackets Fue cuando me mudé A Cuernavaca Y ya no me era tan fácil Venir a Monterrey Y en Cuernavaca Pues no existía O no sé si todavía existan Los brackets linguales Entonces no podía No podía ir a mi cita De cada mes Así que decidí Que lo mejor Era quitármelos Así que pues Me los quité Pues que es lo que Yo recomiendo En mi punto de vista Es pues algo Que no te cueste Tan caro Y que no dure Tanto tiempo Así que En esta ocasión Decidí que La mejor opción Era estos brackets Así como los pueden ver Si hay un consejo Que les puedo dar En este video Es que amigos No pospongan las cosas Muchas veces decimos No es que me va a tardar un año No es que me va a tardar dos años y medio Lo que tú quieras El tiempo pasa muy muy rápido Y antes de que te des cuenta Ya se llegó a la meta Yo me arrepiento muchísimo De no haber empezado este tratamiento Pero ahorita ya O sea Ya se encuentra regresiva Ya no lo estoy posponiendo más Eso es bueno Y pues Nada Estoy transformando mi vida Y los quiero hacer parte de esto Muchas gracias por todo su apoyo De verdad que aprecio Mucho el hecho De que ustedes sean parte De mi vida Quiero hacer que todos Los lunes Como les dije Sea algo relacionado conmigo Ustedes me dijeron Que les gustan mucho los vlogs O que les gustaría Que hiciera vlogs de mi vida Así que Va a ser algo relacionado Con mi vida personal Espero que les guste Y solamente es mostrarles Un poco de mi Es todo por el día de hoy Que tengas una excelente semana O sea Es lunes Hay que echarle ganas Así que es todo Bueno Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!